muy buenas a todos en este vídeo quiero mostrarles lo que hay que conocer para activar y hacer uso del editor de visual basic dentro de microsoft excel yo estoy usando la versión de excel 2010 para activar esta opción dentro del menú principal vamos a ir a menú archivo seleccionamos opciones seleccionamos personalizar cinta de opciones y aquí tenemos en la caja check de la opción programador que está desactivada la vamos a activar aceptar y ya nos va a agregar la opción programador dentro del menú principal dentro de la opción programador la primera el primer acceso que tenemos aquí es el editor de visual basic ya estamos aquí dentro del editor de visual basic pero no hemos abandonado el excel para interactuar entre la hoja de cálculo y el editor de visual basic basta con hacer esto para mostrarles lo siguiente voy a hacer un pequeño ejercicio de un programita muy pequeño para para mostrarles de qué forma se puede grabar y cómo se debe abrir el archivo para eso voy a insertar un formulario que me va a permitir agregar un pequeño código para este código que voy a elaborar voy a necesitar una etiqueta y voy a necesitar un botón la idea en este video no es enseñar a programar tal vez en algún otro video podamos ver algún ejercicio de programación para ello ingresar el código dentro de este formulario y hacer que cuando el usuario seleccione o de clic en este botón aparezca un mensaje aquí le voy a dar doble clic al botón lo que es mi objeto de la etiqueta su propiedad caption es la que va a alojar el letrero del mensaje esto saludos es lo que quiero que muestre como mensaje aquí tengo tres botones que son para ejecutar o darle play al programa o a la macro este es para pausarlo y este es para detenerlo lo vamos a ejecutar aquí está ya mi pequeño formulario lo único que va a hacer pues como les comenté es al darle clic va a aparecer el mensaje acá ahí está funcionando lo voy a cerrar lo siguiente que tengo que hacer es al momento de que voy a grabar mi documento aquí dentro del menú archivo guardar 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 como si es primera vez guardar como tengo que tener cuidado en que el tipo o la opción tipo donde dice libro de excel este seleccionado o seleccionar libro de excel habilitado para macros si yo no le cambio este tipo y le dejo libro de excel solamente me va a dejar fuera el código que yo hice o las macros o me los va a deshabilitar no le voy a cambiar yo el nombre al archivo le voy a dejar libro 1 voy a guardar ya quedó guardado voy a cerrar el archivo ahora voy a volverlo a abrir aquí lo tengo como documento reciente si se fijan el icono que tiene una macro o un código incrustado es diferente tiene un pequeño pergamino con un signo de admiración que es pues distinto a a los iconos de una hoja de cálculo de excel normal lo voy a abrir esto es lo que quería mostrarles como por seguridad las macros están deshabilitadas seguramente nos va a a poner este mensaje preguntándonos si queremos habilitar las macros nos lo puede poner en esta forma o en un letrero acá junto con la opción habilitar macro ya voy a ver habilitar macro si no seleccionamos habilitar macro no van a funcionar los códigos no va a funcionar el programa que yo haya hecho dentro de la hoja vamos a probarlo aquí está la voy a ejecutar ahí está funcionando ya normalmente bueno eso sería todo un saludo